Buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gané tempranito, cobré rapidito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Millonario, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Uno, segunda balota es la número... Cero, tercera balota corresponde al número... Cero, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 3, 10-0-3, es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.